Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, o sea Israel forma parte del plan de Dios todavía Solamente que ahorita están, como decimos, en la banca Pero a ustedes que me siguen, les he revelado los misterios escondidos de Dios en todas las parábolas de Cristo No me verán hasta que regrese, ahí está la maldición Tuvieron que inventar el Mishnah, ¿verdad? que es una interpretación de la Torah, etcétera, etcétera ¿Por qué Isaías 53? No se lee en las sinagogas, amigos rabinos que nos escuchan Tiene usted aquí como cuarto misterio, el de la ceguera de Israel Que es uno que siempre me ha parecido muy interesante, raro, no sé, injusto, no sé, diferente por lo menos No, no, digo yo, y mucha gente se agrada las preguntas, ¿verdad? yo creo, pero yo creo que, bueno, vamos a ver Bueno, cuando hablamos que la Biblia menciona en Romanos 9, 10 y 11 Tres capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo recibe la revelación divina Para explicar qué pasó con Israel y cuál es el destino de Israel Tres capítulos enteros Por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos, comienza Pablo Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera O sea, Israel forma parte del plan de Dios todavía Solamente que ahorita están, como decimos, en la banca Dios puso en la banca, rechazaron a Cristo Maldijeron a Cristo La maldición vino sobre ellos Vino la destrucción del templo 70 años después de Cristo Perdieron papiros Perdieron documentos importantísimos del Antiguo Testamento Tuvieron que inventar el Mishnah, ¿verdad? Que es una interpretación de la Torah, etcétera, etcétera Para entender Perdieron la cronología de los tiempos y de las genealogías del libro del Génesis Todo esto vino sobre Israel Perdieron el templo, perdieron la adoración Perdieron su nacionalidad Hasta el 48 que renacieron como nación Nada más, pero todavía no viene la conversión Que será en la tribulación En la semana 70 de Daniel Entonces dice el apóstol Pablo En el versículo 8 Dios les dio un espíritu de estupor Ojo que no vea y oído que no oiga hasta el día de hoy Viene Cristo al mundo con Israel A buscar a las ovejas de Israel Mateo capítulo 3 Se lo vamos a ver en el misterio del reino Que comienza a hablar Que un sembrador salió a sembrar La perla que fue escondida de gran precio Lo que fue escondido en tres medidas de pan de harina, etcétera, etcétera Y los líderes de la ley Los maestros religiosos Los fariseos, saduceos y escribas No entendían lo que Jesús decía Con un lenguaje tan sencillo Entonces después de que Cristo enseñaba las parábolas Tomaba a los discípulos Mateo 13 aparte les decía A ellos les es escondido el significado De lo que les estoy diciendo Pero a ustedes que me siguen Les es revelado La revelación de los misterios escondidos de Dios En todas las parábolas de Cristo Entonces los judíos Vemos nosotros que Teniendo a Cristo enfrente Viendo la resurrección de Lázaro Oyendo las evidencias De las sanidades Ni aún con todas esas cosas creyeron Y entonces cuando entró a Jerusalén Les dijo Cristo en hebreo No me verán Bendito el nombre Bendito el que viene en el nombre del Señor No me verán Hasta que regrese Ahí está la maldición Hasta que Jesús venga Se van a convertir Y ahora nos toca a nosotros Los gentiles Aunque hay muchos judíos Claro que se han convertido ¿Verdad? Pero el misterio De la ceguera de Israel Es ese Que están cegados Y si vienen al Nuevo Testamento No lo entienden En el Antiguo Testamento No entienden tampoco al Mesías Por el amor de Dios El Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes Mi corazón fue como la cera Mil años antes Por el amor de Dios Los judíos Están tan ciegos Que no pueden discernir Que está hablando De la crucifixión de Cristo Mil años antes El rey David Isaías 53 El profeta Despreciado Desechado Entre los hombres Barón de Dolores Escondimos del rostro Está hablando De los sufrimientos Del Mesías ¿Por qué Isaías 53? No se lee En las sinagogas Amigos rabinos Que nos escuchan ¿Por qué esconden Estos pasajes Del pueblo Y de los que quieren Conocer la verdad Porque no les conviene Y ellos dicen Que Despreciado Desechado Entre los hombres Es el pueblo de Israel Cosa que si Examinamos los verbos Es completamente Absurdo Y ridículo ¿Verdad? Entonces Esta es la razón Por la cual Están ciegos ahorita Y dice Pablo En 2 Corintios Capítulo 3 Que cuando se conviertan El velo Se les caerá De los ojos Entonces Es la ceguera Que el pueblo de Israel Está actualmente Atravesando Que tienen ojos Y no ven Aquí está la Biblia No la quieren ver Tienen oídos Y no quieren oír ¿Por qué? Por la dureza De su corazón Y menciona usted Ahora Lo habló un poquito Acerca del misterio Del reino Que es el misterio Que sigue De hecho Lo resume En unos 5 puntos Aquí que usted pone Y recuerde Que este documento Usted lo puede descargar Totalmente gratuito Al más 1 4 6 9 7 8 1 mil Es un contacto Que ya usted debiera Tener que es de enlace Y en las descargas Ahí aparecen los misterios Bíblicos Así que El misterio del reino Pastor Alduzin ¿Cómo lo resume usted Aquí en el documento O qué nos puede decir? Claro Tanto en Marcos 13 Mateo 24 Y Lucas 21 Cristo Mencionando Las señales De los últimos tiempos En Mateo 13 Como acabamos de mencionar Hace unos momentos Está Comenzando a desarrollar Los misterios Del reino Repito Verdades Ocultas Que en el antiguo testamento No conocían Y ahora viene Cristo Y les revela Les abre el entendimiento Poco a poquito Porque hasta la resurrección Y hasta Pentecostés Sabemos que los discípulos Todavía seguían Bien cabezones ¿Verdad? Muy tercos Todavía como que no Entendían muchas cosas Y comienza En Mateo 13 Cristo Enseñándoles El sembrador Salió a sembrar Una parte cayó Junto al camino Estos son Los que oyen La palabra ¿Verdad? O viene el diablo Y arrebata la palabra O sea El diablo Tiene poder Para que cuando una persona Escuche la semilla Para Le arrebata la semilla Porque Finalmente Porque no quieren entender No hay la voluntad Ni el corazón Dios lo puede ver Que esa persona Puede recibir a Cristo Levanta la mano A Cristo Levanta a Dios Y decimos Hubo mil conversiones Espérame Hubo decisiones Las conversiones se ven Hasta después De algún tiempo Si una persona Realmente Esa decisión Que hizo fue real Y recibió a Cristo Y así Cristo Comienza a enseñar En otra parte Que hay entre piedras Son los que Reciben la palabra Y si quiero Cierre a Cristo Pero vienen los afanes Por el dinero Vienen los afanes Por las riquezas Vienen las preocupaciones El estrés La ansiedad Entran Y ahogan La palabra Y entonces No puede haber Fe Cuando en nuestra vida Hay ansiedad Demasiada preocupación O estrés Porque perdemos Completamente El contacto Con Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y entonces Cristo hace algo Muy interesante En el versículo 11 Mateo capítulo 13 Versículo 11 Él respondió Le preguntaron ¿Por qué les hablas En parábolas? Y Cristo Les responde Porque a ustedes Les es dado Saber ¿Qué cosa? Los misterios Del reino De los cielos Más a ellos O sea A los judíos No les es dado Ya desde que vino Jesús Notó Discernió Percibió Su actitud De dureza Y comenzó Dios A hablar En un idioma Sencillísimo Y clarísimo Nada técnico Ni teológico Todas las parábolas Por el amor de Dios Son Vuelvo a repetir Semillas Que la tierra Que el corazón Que las aves De los cielos Pero no lo entendían Porque estaban Escondidas Detrás de esas palabras Cosas que solamente Podemos entender Los que tenemos Al Espíritu Santo Y Cristo les continúa Diciendo Porque a cualquiera Que tiene Él le será dado Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que no tiene Le será quitado Por esto les hablo En parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden Entonces si Vemos Todas las parábolas Son secretos Escondidos Porque aquí Están revelados Lo que Como decía Roger Lo pueden ver Aquí en el En el En el documento Que tienen ustedes Ahí en el Enlace plus Podemos Resumir rápidamente Las parábolas De Cristo Habrá una siembra De la palabra De Dios A través De la época De la iglesia La parábola Del sembrador Número dos Esta siembra Va a estar Falsificada Por una falsa semilla Acordémonos Que viene el diablo Y siembra En medio De todas las iglesias De todos los seminarios De todas las librerías Hay una mezcla Entre la semilla Y el trigo En el reino De Dios Que estamos Atravesando nosotros Que es la entrada Al reino espiritual Estamos en el reino Físico El reino espiritual Que es la entrada Al reino físico En el milenio Número tres El reino Va a crecer Fuera de proporción Porque será marcado Por la corrupción Doctrinal Es cuando dice Que encerraron Tres millas de harina En un pan Y la harina Verdad Es Un símbolo Del amor O sea Será leudado El amor Mateo veinticuatro Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se va a enfriar Como ya lo estamos viendo Número cuatro El reino de Dios Continuará Considerando Un tesoro a Israel Y a la iglesia Dios no se ha olvidado De Israel Dios va a regresar Con Israel Pero la iglesia Ya no puede estar En el mundo Para que él regrese En Israel En los siete años De la tribulación Que ellos atravesarán Y finalmente Esta época va a terminar Con el juicio De los impíos Excluidos Del reino futuro Terrenal E inaugurado Por los rectos Del corazón En cinco puntos Resumimos Todas las parábolas Escondidas Que los judíos Todavía siguen cegados Y que no pueden entender Por eso son El misterio Del reino de Dios No te puedes ir Sin antes Suscribirte A nuestro canal Para que puedas Estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos Subiendo acá En el canal De YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó Este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De que país Nos estás viendo Y además Que te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal De YouTube De YouTube